Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, para las entrevistas, para el debate y el análisis de los grandes temas de ciudad y, por supuesto, también de alcance nacional. Bogotá es hoy un gran frente de obra, por donde usted circule se va a encontrar muy cerca o a una distancia media. Una obra, una obra de gran impacto que está destinada a transformar nuestra ciudad, a hacerla mucho más veloz, mucho más fácil de recorrer, bien sea a pie, en bicicleta. La responsable de toda esta gran transformación de Bogotá es una mujer, es la directora del IDU, Janet Mantilla, quien con un enorme liderazgo ha mantenido a esta ciudad con cambios permanentes, con entrega de obras, también con muchas que se están ejecutando y otras que serán entregadas por la nueva administración. Está con nosotros hoy en Opina Bogotá, porque usted debe saber cuáles son esas obras que en las próximas semanas van a comenzar, se van a entregar o que usted tendrá que conocer, porque, le insisto, van a estar muy cerca de sus espacios. Doctora Janet Mantilla, muy buenas noches. Bienvenida a Opina Bogotá. Muy buenas noches, Erika. Feliz de estar en este canal que se quiere tanto aquí en Bogotá. Muchísimas gracias. La noto radiante. La verdad es que usted culmina una gestión que ha sido muy intensa. Sabemos que ha estado acompañada de un trabajo enorme, pero que, viendo el balance que entrega, es realmente sorprendente. Que ha sido lo más difícil, lo más complejo de toda esta gestión de casi cuatro años al frente del Instituto de Desarrollo Urbano, que, valga decir, la doctora Mantilla, ha tenido que manejar a muchos, muchos hombres que son los que adelantan las obras en Bogotá. También hay mujeres, afortunadamente, pero claramente esa fuerza laboral de los que le meten el hombro a la infraestructura en Bogotá, son principalmente hombres. Así es, pues sí. Soy santandereana y nosotras, las mujeres santandereanas, tenemos carácter. Pero estoy rodeada de unos maravillosos hombres, ingenieros, arquitectos, también mujeres, abogadas, arquitectas, que hemos conformado un grande equipo, un equipo de confianza, un equipo que desde el primer día quisimos darle un vuelco a lo que venía pasando en el Instituto de Desarrollo Urbano, un vuelco de confianza, un vuelco de transparencia, se nos convirtió en una obsesión. Y cuando llegué hace cuatro años ya casi al IDU, esa es una de las metas, la transparencia y que volvieran a creer, no solamente los inversionistas, los contratistas, sino la gente que estaba muy desmotivada, empezamos una campaña de aquí estamos, vamos a levantar otra vez esta institución tan querida por los bogotanos y con el empeño, con el profesionalismo, se nos convirtió en una obsesión. Y valga la oportunidad para darle las gracias a todos los entes de control, a la fiscalía, incluso que me han acompañado en tantos procesos, donde me han abierto las puertas un 31 de diciembre para denunciar casos que no estaban bien, de verdad, en nombre de todos los funcionarios del IDU, los que hemos trabajado 24 horas para poder darle una solución a todos los bogotanos, muchísimas, muchísimas gracias que sea esta la oportunidad. Bueno, pero lo cierto es que usted llega al IDU y además de la proyección de realizar nuevas obras, hay que revisar lo que viene y destrabar una gran cantidad de proyectos que estaban ahí, prácticamente que abandonados. Sí, Erika, yo creo que le dimos una lección a todos los bogotanos y a todo Colombia. Cuando uno maneja la infraestructura de una ciudad tan grande, tan compacta, densa como Bogotá, pues hay muchas obras o muchos diseños que se continuaron y uno no puede parar. Uno lo que tiene que hacer es, ¿qué es lo que hay? Y cuando llegamos, pues estaban las obras desfinanciadas, porque un año que se dejen de hacer o un año que se dejen de licitar, pues se desactualiza, nos toca volver a abrir los procesos licitatorios. Ustedes recordarán que encontramos un déficit casi de un billón de pesos en el cupo de endeudamiento. Ustedes recordarán que las obras de valorización teníamos un déficit de 308 mil millones de pesos. Ustedes recordarán que no había una planeación en lo que era la estructura de mantenimiento de la malla vial. Entonces lo que hicimos con el alcalde Peñalosa es, ¿qué hay? ¿Qué de esto hay? Y mientras buscábamos qué había, también diseñemos lo que era una nueva Bogotá, diseñemos más troncales, pero también diseñemos más vías, cómo conectar ciclorrutas, cómo conectar el espacio público para que la gente pueda caminar. Porque lo que yo digo, una obra es importante, claro que es importante, pero lo más importante de una obra es el beneficio, que yo pueda llegar como madre cabeza de hogar más temprano a mi casa, que no tenga el acceso a una movilidad, que coja una bicicleta, que pueda coger transporte público, que pueda coger mi carro particular. Entonces es la satisfacción que nos da de cómo hacer mejor la vida de todos los bogotanos, cómo llegar a casa a preguntar por nuestros hijos, cómo ahorrarme una hora en el desplazamiento. Entonces se nos convirtió eso en una obsesión. Una vez arreglamos la casa, fuimos al consejo, porque eso tomó ocho meses en la armonización de los dos presupuestos, armonizamos, el consejo autorizó el nuevo presupuesto, el cupo de endeudamiento, valorización con recursos ordinarios, que también es cómo decirle a la ciudad o a la gente que había pagado valorización desde el año 2007, una obra no se había hecho. Cómo volver a recuperar la confianza en una entidad. Y eso fue lo que hicimos realmente. Dejar, y es ejemplo, de verdad, es ejemplo de Bogotá para Colombia. Las obras hay que terminarlas, las obras hay que hacerlas. Problemas hay en todos lados. Para eso están los entes de control, confiar en los entes de control, en la fiscalía, contraloría, personería, que ellos hagan su trabajo, pero uno como ejecutor tiene que tomar las riendas y seguir, seguir avanzando, y eso fue lo que hicimos. Más diseños. Una vez conseguimos la plata, porque no había un solo peso para diseñar todo Bogotá. Diseñamos 340 kilómetros nuevos de vías, de vías de troncales, de más vías, de espacio público, 5 millones de metros cuadrados, de espacio público diseñamos, y más ciclorrutas. Dijimos, soñemos como si tuviéramos todo el presupuesto para hacerlo, porque lo importante en infraestructura es el diseño. Claro. Si tú no tienes diseño, pues no puede abrir procesos licitatorios. Y eso fue lo que hicimos, conseguir la plata un 30 de diciembre del año 2016. Estábamos, yo estaba particularmente en Cúcuta, en el local, consiguiendo cada peso para que Bogotá tuviera más planeación y que pudiéramos dejar todo esto para futuras administraciones. Viene la siguiente, pero seguramente vamos a terminar más de 40 horas, pero seguirán, seguirán más cables, más líneas del metro, más troncales, más vías. Es lo que necesitamos en Bogotá, que es una ciudad que está en permanente crecimiento, en permanente expansión. Entre otras cosas, lo que usted dice, Yanet, es muy importante. Aquí las obras no son de una administración o de otra administración, son de quienes vivimos en la ciudad de Bogotá y quienes claramente nos beneficiamos de ella. Yo he recorrido muchas de las obras que ha realizado el IDU. He tenido la oportunidad de visitar, por ejemplo, el Transmicable, que es una obra notable, pero también de otras obras que están en este momento ejecutándose. Hablemos entonces de obra, doctora Yanet Mantilla. ¿Qué se hizo? ¿Qué se entregó? ¿Cuántas obras ya ha entregado esta administración? Esta administración va a entregar, con ocho que nos falta, que ya arrancamos la próxima semana a entregar 38 obras en la ciudad. Yo creo que en Colombia no ha habido un alcalde que haya entregado 38 obras tan importantes para la ciudad. Empecemos por el deprimido de la 94, 13 años desde que se aprobó. Nosotros lo entregamos con todas las dificultades, pero lo entregamos y está funcionando bien. Transmicable, que es un proyecto lindísimo por lo que significa ver a la gente conectada con Bogotá, ver a la gente apropiada, que alguien se dio cuenta que sí, necesitamos de más infraestructura. Empezamos por los niños, 34 mil niños capacitamos de lo que era el cable, los enamoramos y a través de ellos llegaron los papás. Los papás convencidos de qué era ese medio de transporte. Hoy en día es un ejemplo para Bogotá. No hay una cabina rayada, no hay una cabina, nadie come dentro de las cabinas. Es una cabina súper cómoda, le dimos la mejor infraestructura, pero el significado más grande es que ya los niños no van a estar más solos hasta las 10 de la noche. Su mamá o su papá, sus hermanos llegan más temprano a la casa. Testimonios, testimonios que recibimos todos los días. Se dignifica. Yo que he tenido la oportunidad de viajar en las cabinas, se dignifica la vida de muchas personas que antes en unas condiciones muy lamentables tenían que llegar a sus casas. Hay que ver estas mujeres que han trabajado en distintos puntos de Bogotá durante todo el día. Como llegan, se suben a su cabina, van felices a sus casas, totalmente descansadas. Ver en su rostro la satisfacción es algo que no tiene precio, directora. Eso no tiene precio. Y ahí, con el liderazgo del alcalde, empezamos a hacer desarrollo urbano. El cable era la oportunidad, pero ¿cómo hacer que haya más parques, bibliotecas, centros de, digamos, de recreación? Que la gente, que las personas mayores pudieran llegar a su casa y decir, aquí hay una biblioteca y yo me puedo acomodar, puedo disfrutar. Y eso es magnífico porque no hay en Colombia esa visión de ciudad. Tengo mi cable, pero tengo un supercade. No tengo que llegar hasta el supercade más cercano. Aquí lo tengo en Ciudad Bolívar, tengo los bancos. La gente ya está saliendo y está emprendiendo. Entonces, es magnífico. Como usted puede ver, Juan Pablo II está el mejor mazato que me he tomado en mi vida. La estación Juan Pablo II, que es una de las cuatro estaciones. De las cuatro estaciones. Claro. Además, hay que decir para las personas que lo ven por fuera de Bogotá, que el transmicable está en Ciudad Bolívar, que es en el sur de la ciudad, que es una zona vulnerable, pero que claramente ha tenido una transformación a partir de esa obra de movilidad, que es el transmicable. Pero sigamos avanzando. El transmicable, sin lugar a dudas, un referente va a cumplir su primer año en este diciembre. Pero, ¿qué más? Yo le digo, yo pasé en los últimos días por la 183, que conecta desde la séptima hasta la autopista norte, que también es fantástica. Y ahí está el puente. Y ahí está el puente. Usted puede ir al auto norte o puede seguir por el puente, que también quedó bastante bien. Esta es una de las obras, de verdad, que tiene mucha satisfacción, porque no hay obras que conecten Oriente con Occidente. Entonces, todas nuestras obras tienen una marca. Y la marca es que siempre hay una ciclorruta, que siempre hay aceras grandes, que la gente pueda caminar, sentirse segura, iluminada, los cables soterrados. Es impresionante cómo la gente cambia el sentido de pertenencia. Esto, ¿y cómo lo hemos hecho? Es conversando las obras. ¿Cómo las conversamos? La gente se tiene que involucrar, tiene que tener también ideas. Claro, hay ideas, digamos, lógicas, pero también hay ideas de lo que a uno le gustaría. Pero cuando uno escucha a la comunidad y entre todos la gente sea persona, la gente cuida su espacio público. Entonces, esa es otra lección que hemos aprendido en estos cuatro años. Tenemos que darle participación y conversar cada día más sobre la obra, cómo los beneficia. Cuando usted ve una avenida totalmente iluminada, soterrada, los cables, que pueda uno caminar. Se siente uno, como usted lo acaba de mencionar, dignifica, dignifica lo que es el ciudadano. Y otra obra muy importante, que fue un trabajo grandísimo durante estos cuatro años, fue la avenida Guayacanes. Una avenida que une completamente Bosa y Kennedy. Dos horas se demora una persona que viva en esas localidades, llegar al centro y al norte de la ciudad. Dos horas diarias de su vida, pues es que es algo de verdad que uno dice, ¿cómo hasta ahora se logra hacer una gran avenida? Y lo logramos. Lo logramos con una participación de la comunidad, con una visión de ciudad que tiene el alcalde Peñalosa, compramos más de 1.600 predios. Usted no se imagina lo feliz que está la gente. Ya está viendo el espacio público. Ya hay frentes de obra, porque es una obra que está avanzando en este momento, todavía se demora un tiempo, pero lo más estimulante para la gente es que ya están trabajando. Ya estamos trabajando. Hay segmentos que ya están en pavimento, entonces la gente ve que todos los días, que es el seguimiento constante, que es la escucha de la comunidad y todos presionando para el mismo lado. Y cómo la gente puede saber sobre esa obra, pues se mete en las páginas del IDU, porque eso es transparencia. La comunidad debe saber qué pasa con esa obra, quién es el contratista, cuánta gente participó, quién es el interventor, por qué está demorado, por qué está parado, por qué hubo una adición, por qué hubo una prórroga. Y mientras usted le da información a la gente, entre todos ayudamos a que los recursos se deban gastar en lo que se deben invertir. Directora, ¿cuándo estaría lista esa obra? En dos años. En dos años y estamos cumpliendo el cronograma y así como vamos, yo creo que lo vamos a entregar, pues ya lo entregarán las futuras administraciones, pero estamos cumpliendo, mejor dicho, rigurosamente con el cronograma. Bueno, esa es una obra que es de gran impacto. Hay otras que también le están transformando la vida a los habitantes de Bogotá. Le voy a preguntar puntualmente por la peatonalización de la carrera séptima. ¿Cómo va? ¿Se alcanza a entregar para este año? Pues sí, nosotros estamos trabajando duramente, estamos trabajando 24 horas. Ahora con el tema del paro, pues sí nos afectó, los adoquines fueron arrancados. Fue difícil, digamos, en este momento estamos reponiendo todo el tiempo de estos días, pero estamos trabajando 24 horas y estamos juiciosos para entregarlo antes de que nos vayamos, indudablemente. También, antes de que se vayan, estará lista la avenida Ferrocarril de Occidente, que es una obra que espera la comunidad hace por lo menos 10 años. Yo creo un poquito más. Esa es una obra que la están esperando de verdad y fíjese, Erika, que no es una obra de kilómetros, son 850 que da un paso súper importante en esa localidad. También ya está terminada, estamos haciendo unos ajustes en este momento con la Secretaría de Movilidad, pero en cuestión de días va a ser entregada, indudablemente. Se alcanza a concretar también la ampliación de la avenida La Sirena, ya se había entregado una parte, pero faltaba el otro tramo, para que ya quede todo el trayecto listo. Esa es una obra espectacular también, la 153, con espacios grandes, tres carriles, seis carriles, hay arbolización, iluminación, también esa la estamos entregando el 30 de diciembre. ¿Qué pasa con el puente de la avenida Mutis? Bueno, estamos también, esa es una de las obras más esperadas en esa comunidad. El puente queda listo en diciembre, ya se puede utilizar. Quedaría faltando el puente peatonal, que ya lo entregarán en las otras administraciones, pero lo que es el puente y la vía y el espacio público, estamos entregándolo el 30 de diciembre también. Caray, maratón de entregas, entonces, de aquí a diciembre. Sí, de aquí a diciembre estamos preparándonos para entregar. ¿Al 30 de diciembre? Porque ya estamos en diciembre. Bueno, nosotros llegaremos. ¿Al último día? Hasta el último día, hasta el 31 de diciembre, a las 12 de la noche, entregamos lo que nos propusimos que íbamos a entregar. ¿Qué pasa con la ampliación de los portales, de las estaciones de Transmilenio? Bueno, son obras que quedan en ejecución, más de 33 obras quedan en ejecución, 49 ampliación de estaciones, ya arrancamos con 12 este año, esperamos, digamos, todas las ampliaciones pues que la futura administración lo entregue en cuestión de 6, 8 meses de acuerdo con el cronograma, eso es importante. Lo mismo, el portal del sur, tenemos ya un avance de un 67% que quedará en ejecución, el portal Américas que también quedó espectacular, lo entregaremos, lo entregarán, perdón, la próxima administración en cuestión de enero, febrero y ya el edificio como tal será entregado 3 meses después. Pero todo está en ejecución. Bueno, una gran polémica, se acordarán ustedes, en torno a las obras de valorización con un intenso debate en el Consejo, se logró avanzar en este tema, pero ¿qué ha pasado entonces con las obras? ¿Qué ha pasado con este proceso? Porque aquí están en juego muchos recursos y usted hablaba antes de la confianza, doctora Yanet Mantilla, esa confianza que hay que honrar con los ciudadanos frente a los aportes que han hecho. Sí, yo creo que eso es importantísimo, nosotros abrimos proceso licitatorio, fuimos con unas prefactibilidades al Consejo, abrimos factibilidad y diseño, todo quedó abierto y adjudicado, lo que era el diseño en detalle y en muchos casos mixto que es diseño y obra. Ahora, arrancamos nosotros, falta obviamente adjudicarlos, pero queda todo en proceso, en curso, los grandes proyectos, pero todo ya está, es abrir proceso licitatorio y adjudicar. Adjudican, ustedes no alcanzan, ya le corresponde la nueva administración. Bueno, digamos lo que nos propusimos es dejarlos todos en curso, ¿no es cierto?, porque acuérdense que la valorización, el 80% es recuperación de espacio público, es una valorización que nunca antes se había dado y la confianza obviamente en el equipo técnico del IDU, nos propusimos dejar adjudicado o en proceso en curso, como así lo tenemos. Hoy en día llevamos ya un acumulado de 200, 2 mil millones de pesos, más de 93 mil ciudadanos han confiado en este equipo y esperamos que al final del año tengamos más de, yo creo que un poquito más de medio millón de pesos de la gente que ha confiado en el equipo y que arrancan las obras el próximo año. Adicionalmente tenemos la recuperación de plazas, de plazoletas que hemos denominado paseos comerciales, porque la idea es volver a ser tan pujante los barrios que, como la zona rosa, que haya más comercio, que la gente pueda caminar, ese sentido de pertenencia y lo tenemos 8 proyectos que ya fueron adjudicados y que quedarán en curso en Kennedy, en Bosa, en 12 de octubre, en el Bronx, en la zona rosa terminándolo. Así que estamos en Gativá, a lo largo y ancho de toda la ciudad, generando ese sentido de pertenencia, que la gente vuelva a confiar en ir a la tienda, el poder caminar, el poder comprar dentro de su localidad. Espacio público, pero además ciclorrutas, que era una demanda enorme porque Bogotá ya está aproximándose, falta por conocer los datos de la encuesta de movilidad, pero creo que ya se pasa del millón de viajes diarios en bicicleta, lo que necesitamos son más rutas para precisamente que los ciudadanos que son viciusuarios de todos los días puedan tener sus ciclorrutas con absoluta seguridad. Sí, así es, es una ciudad donde cabemos todo y está diseñada la nueva Bogotá en ese sentido. Cabe la bicicleta, el que quiera caminar, camina, el que quiera coger su carro, también que tenga exclusividad en los carriles, el transporte público que tenga también un carril exclusivo, así lo hemos diseñado. ¿Cuántos kilómetros se van a dejar contratados de nuevos espacios para las bicicletas? Bueno, yo creo que son más de 110 kilómetros y en las obras que diseñamos y que dejamos totalmente diseñadas en ciclorrutas son 300 kilómetros adicionales y en espacio público son más de 5 millones de metros cuadrados de espacio público, es algo inimaginable, más 340 kilómetros, no solo de troncales, sino de vías también. Como se dice, coloquialmente son datos y hay que darlos. Mire, a propósito de adjudicaciones, esta sí la alcanzaron, la extensión troncal Caracas, que son 4.2 kilómetros desde la estación Molinos, que por cierto, la destrozaron los vándalos en las últimas jornadas de protesta, tendrá que ser prácticamente reconstruida hasta el portal USME. Esa obra queda adjudicada. Ya se adjudicó, ya firmamos contrato y la etapa precontractual arranca en el mes de diciembre, o sea, y además es importante que la comunidad, la comunidad ya lo sabe, está diseñada, va queda diseñada todo, desde el portal hasta Yomasa. O sea, son 7.5 kilómetros, en la medida en que las administraciones tengan los recursos, pues hoy son 4.2, pues terminar los 3 kilómetros que faltan hasta dejarla en Yomasa. Entonces, hay obras como por ejemplo, la LO, la LO Sur, que hicimos un diseño desde el río Bogotá hasta la autopista norte, son 34 kilómetros, la inversión aproximadamente fue de 30 mil millones de pesos. Está ya adjudicada, ya se tienen los diseños, llevamos en un 80%. La LO Sur tenemos desde el río Bogotá hasta la 3 en un APP que ya el distrito, esa es una de las tareas que nos pusimos, es cómo conectar a Bogotá con la región y lo hicimos. Hay un APP que estamos listos para aprobar la factibilidad y abrir proceso licitatorio, eso ya le tocará al gobierno nacional. Pues yo no pierdo la fe hasta el 31 de diciembre, poder abrir esta importante licitación, la hemos trabajado durante cuatro años, consagrado, recuperar todos los predios que fueron invadidos, volver a hablar con la comunidad. Entonces, yo creo que es un esfuerzo enorme y en este momento, pues está en un proceso con el gobierno nacional, pero aspiro a dejarla por lo menos abierta el proceso licitatorio, igual que la autopista norte. Ya me va a contar acerca de la autopista norte, porque en este caso de la LO Sur, fuentes, tanto en el distrito como en la gobernación de Cundinamarca, insisten con mucha inquietud que el tema está un poco en stand-by, parado. Y el llamado precisamente es al gobierno nacional para que lo agilice, para que se mueva, porque es una obra que claramente requieren muchos ciudadanos, no solo de Bogotá, sino también de todo el departamento. Ahora sí que la interrumpí, es que quería hacer ese comentario porque muchas personas de manera insistente preguntan, ¿qué pasa con la LO Sur? ¿qué pasa con la LO Sur? Pues esa es la respuesta. Doctora Yanet Mantilla, ¿qué va a pasar entonces con los accesos al norte de la ciudad? Porque estamos hablando de la parte sur. ¿Qué pasa en el norte? Porque yo le digo, paso con mucha frecuencia por ahí, y se está avanzando muchísimo en esa obra que va desde la 245, como puede ser, hasta la CARO, tanto en la Autonorte como en la séptima. Y uno se pregunta, ¿será que vamos a quedar embotellados una vez esté terminada esa obra? ¿Cómo va la ampliación en lo que le corresponde al distrito? Bueno, es muy importante. Trabajamos durante dos años con una iniciativa privada que al final resultó que no cerraba financieramente. Y por primera vez, el Gobierno Nacional da unos recursos del 34% del peaje. Esto fue una gestión hecha directamente por el alcalde, con el equipo técnico nuestro, para que el Gobierno Nacional nos dejara ese 34%. Obviamente, firmamos el convenio con la ANI, estamos trabajando de la mano con el Gobierno Nacional. En este momento estamos haciendo una socialización. Ya hicimos una encuesta, ¿qué piensa la gente que vive o que entra diariamente y que utiliza la Autopista Norte? Sin duda, casi el 90% de las encuestas salió. Necesitamos ampliar la Autopista Norte. Nosotros tenemos ya el diseño, el diseño son de 11 carriles, más Transmilenio que se dejará en su momento. Un espacio público también, una alameda de 9, 10 metros, que eso es grandísimo, con ciclorrutas. Y lo que tenemos que hacer, de acuerdo con el procedimiento, obviamente, es hacer la socialización. Con el gobernador de Cundinamarca estuvimos también en conversaciones con el Gobierno Nacional. Esperamos hacerlo dentro de poco, esa socialización, para que vayamos a ir adelantando los trámites. ¿Por qué es importante la socialización? Para la matriz de riesgos. La matriz de riesgos que la analiza el Ministerio de Hacienda. Una vez se tenga esa matriz de riesgos, se inicia el proceso también licitatorio. Así que, pues, hasta el 31 de diciembre, que estoy a cargo del IDU, vamos a seguir tramitando, vamos a seguir gestionando para llevarlo, digamos, lo más avanzado que se pueda. De lo contrario, pues, la administración que entra, pues, le tocará hacer una labor siguiente para dejar esa licitación abierta y poderla adjudicar indudablemente. ¿Esta obra sería por qué tipo de figura? ¿Licitación pública, obra pública? Eso es una APP con iniciativa pública, porque los recursos son el 34%, es de la Nación, y obviamente se requiere un recurso adicional para poderla ampliar. ¿Y quién la adelantaría? ¿Quiénes en este momento están haciendo el concesionario o...? No, se abre la licitación, no necesariamente. Se abre un proceso licitatorio y la mejor propuesta, tanto económica, técnica y jurídica, pues, me imagino que se la tendrá que ganar, pues, el mejor. A la espera de realizar esa socialización, ¿se tiene ya un estimado de cuánto podría aumentar el peaje? Porque suponemos que los recursos saldrán de un cobro adicional del peaje. Sí, se están hablando, y eso lo tiene la ANI, se están hablando de unas cifras que eso es lo que le queremos contar y escuchar a la comunidad. ¿Cómo les gustaría que fuera el incremento? Si total, si, digamos, mil pesos cada año. Y precisamente eso es lo que queremos escuchar a la gente, a la gente que está interesada, o a la gente que todos los días sufre entrando y saliendo a Bogotá. Es una trocha, doctora Yanis Mantilla. Eso es una trocha, y la gente es consciente. Entonces, depende de las conversaciones y que lleguemos a un acuerdo con toda la comunidad, directa o indirectamente, se tomarán, digamos, las medidas. Para eso es la socialización. Bueno, otro tema que es fundamental es el metro. El metro que en los últimos días ya se ha firmado el contrato, los chinos de la China llegaron, están aquí, los vamos a ver de manera frecuente, porque son las personas que van a construir esta primera línea del metro para la ciudad de Bogotá, un trabajo verdaderamente intenso que ha estado a cargo de esta administración. Y claramente, ese metro necesita unas troncales alimentadoras. Es el proyecto que se aprobó por parte del gobierno nacional, es el proyecto que también avaló la banca internacional, y precisamente ya se está avanzando en algunos temas relacionados con las troncales alimentadoras. ¿Cómo va eso? Muy bien, estamos avanzando, pues llevamos cuatro años consiguiendo los recursos, abriendo proceso licitatorio para diseñar. Una vez estuvo el diseño, abrimos el proceso licitatorio, porque el COMPES quedó claramente estipulado que no se podía adjudicar ninguna troncala alimentadora hasta que no se adjudicara la primera línea del metro. Una vez se adjudicó, abrimos el proceso licitatorio, los prepliegos en octubre. Esperamos hacerlo ya esta semana, abrir la licitación y poderla adjudicar antes de que nos vayamos indudablemente. Este cronograma da los tiempos y lo estamos haciendo, lo estamos haciendo planeado, cuatro años trabajando, y también vamos a abrir la licitación de la troncal Cali esta semana. Esperamos que sea ya este miércoles para el conocimiento público. Bueno, esto es noticia. Entonces, ya están publicados los prepliegos de la troncal alimentadora del metro de la avenida 68 a calle 100. Y esta semana me anticipa usted, aquí a través de Canal Capital en Opina Bogotá, que se van a también a dar a conocer estos prepliegos de lo que será la troncal Cali. También que ha dicho la alcaldesa electa, Claudia López, lo dijo aquí en Opina Bogotá, que ella la aspira a construir, que le parece muy importante. No está muy convencida de la 68, sin embargo, ustedes ya tuvieron el empalme con ella. Le justificaron la importancia, porque ella fue muy amplia aquí y comentó que sí, a raíz de los estudios, a raíz de la información y de la argumentación que se diera en ese proceso de empalme, ella veía la necesidad de construir la 68, pues iba a reconsiderar su posición. ¿Cómo se dio ese proceso de empalme con las personas delegadas por la propia alcaldesa o incluso con la alcaldesa electa, doctora Yanis Mantilla? Sí, ella fue muy clara y dijo, yo no me opongo si están los estudios y así lo hizo saber. Tenemos los estudios, el secretario de movilidad también le explicó por qué era una troncal que era, digamos, primeras líneas alimentadoras, por qué cargaba, por qué al compararla con la troncal Boyacá no daban los resultados esperados y ella lo dijo. Yo me ciño a los estudios, a los estudios técnicos, los quiero ver, los quiero analizar y estamos, digamos, de verdad que muy complacidos, porque Dálava deja la puerta abierta a decir, mire, si eso es lo que da, si los estudios arrojan, ¿por qué eligieron esa troncal y no eligieron la otra? Pues yo indudablemente lo tengo que hacer, porque aquí son cuestiones técnicas y eso nos parece perfecto, sensato y estamos en eso. Yo creo que ya con el secretario de movilidad han tenido el momento para explicarles el detalle de lo que fue ese estudio, entonces estamos muy tranquilos. Yo creo que esas dos troncales son indudablemente, la troncal 68 es que pasa por siete troncales más, va desde el sur hasta la carrera séptima, entonces yo creo que es muy ventajoso, va a quedar maravillosamente espectacular, aceras, ciclorrutas, más de ocho carriles, pues es que es lo que nos merecemos los bogotanos. 2025 estaría rodando esa primera línea de metro de manera paralela, si estas obras se adjudican, alcanzan los tiempos para adjudicarlas este año? Sí, claro, nosotros pues llevamos en la 68, troncal 68 y troncal Cali, llevamos tres años en el proceso y eso no es de un día para otro que ya está, no, eso es un proceso que tiene sus detalles, que tienen aprobaciones por más de 14 empresas dan las aprobaciones, empresas de servicios públicos, más las cinco secretarías, movilidad, ambiente, seguridad, pues eso es una cadena, eso es un proceso que no es de la noche a la mañana y si depende, no, pues depende de cuántos proponentes lleguen, depende de cuántas preguntas tengan, pero de acuerdo con el cronograma que tenemos, da para adjudicarlo el 28, 29 de diciembre. ¿Y se estarían entregando cuánto? ¿Cuánto tiempo está previsto la construcción de estas obras? Bueno, tenemos, eso está por tramos, indudablemente los tramos están, todo está armonizado con la primera línea del metro, porque tenemos que empatar, las obras se tienen que empatar y sobre todo en la primero de mayo, entonces arrancamos paralelamente, ¿no es cierto? Y la Secretaría de Movilidad acondiciona vías internas para poder, digamos, no cerrar los accesos a la comunidad, a la ciudad entera y eso está detalladamente programado, cuando arrancamos a comprar los primeros predios, cuando arrancamos a demoler un puente, cuando arrancamos a hacer la avenida como tal, eso está, digamos, arrancamos paralelamente la construcción, han dicho ya que en dos años los diseños ya están listos y aprobados para arrancar y empatar las obras como tal. Si en este momento, con las obras que se adelantan en la ciudad, ya hay preocupación, hay inquietud de muchos ciudadanos, no nos llamemos a engaños, también malestar, ¿qué va a pasar cuando toda la ciudad esté ya en este tipo de obras que son verdaderamente tan estratégicas, tan importantes y que van a generar muchísimo empleo? ¡Qué bueno! Pero que claramente van a provocar una serie de cierres y una serie de incomodidades. ¿Cómo se está dejando este plan de socialización de movilidad para reducir, para mitigar el impacto que se va a generar en la ciudad en materia de movilidad? Sí, lo primero es mucha paciencia y mucha colaboración, que nos unamos todos en torno al progreso y a esas vías y a ese metro tan anhelado para poder llevar esto a cabo. Si no tenemos esa paciencia y esa integración, esa conversación con la comunidad, pues eso se va a retornar pues algo insoportable. Todo está diseñado y todo está aprobado con la Secretaría de Movilidad. En Bogotá siempre tiene que haber acceso, siempre. Por eso las obras en Bogotá le dicen, no, no, pero ¿por qué no la ha terminado? Porque no se puede cerrar calles completas, no se pueden cerrar barrios completos. Siempre se tiene que trabajar en una calzada, siempre. Y se dejan dos calzadas, una para el transporte público y otra para el transporte privado, y una para que el peatón pueda ingresar. Entonces, en Bogotá eso es muy difícil, porque uno cerrar una cuadra, pues es que no puede uno cerrar, no la puede cerrar y tiene uno que trabajar indudablemente por tramos. Y también, pues la gente llega a sus casas, porque una de las propuestas era, trabajemos 24 horas, trabajemos de noche, pero la gente en la comunidad... El ruido. El ruido. Y la gente llega a descansar a su casa, entonces esa es otra demora más, porque si uno dijera, bueno, yo puedo cerrar 24 horas, lo puedo hacer, pero la comunidad no lo permite. Y uno también entiende que llegar de estudiar, llegar de trabajar, pues tiene que descansar, pero nos tenemos que demorar un poquito más, de acuerdo, digamos, con las necesidades de cada uno de los tramos de la comunidad, porque donde no hay comunidad, pues uno sí puede arrancar muy fácilmente, como en Guayacanes, que en muchos tramos, pues no vive nadie, y entonces uno trabaja 24 horas, no molesta a la comunidad y avanza uno muy rápidamente. Abogada Janet Matilla, directora del IDU, déjeme preguntarle por otra troncal, la troncal de la Carrera Séptima, ¿qué pasó con ella? Bueno, en la troncal tenemos buenas noticias, la Procuraduría sacó una decisión, un fallo donde nos dicen que sí, efectivamente, planeamos la troncal, que hubo una armonización, pero en este momento, pues hay un juez que tenemos unas medidas cautelares, vamos a esperar, a esperar qué nos dice el juez con los argumentos de la Procuraduría, pero estamos también muy tranquilos, estamos a horas de adjudicar, y eso, pues todo depende de los jueces, indudablemente. Sin embargo, la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, ha sido enfática, ella no está interesada en esta obra, de hecho ha sido una opositora a ella, tiene sus argumentos y no está dispuesta a construirla, ¿ustedes van a tener en cuenta esa posición o si se les da vía libre van a avanzar en la adjudicación? Pues mira, fue una obra que fue aprobada en el plan de desarrollo, todas nuestras obras las aprobó el plan de desarrollo, las aprobaron los concejales, y nosotros lo que hacemos como ejecutores es eso, indudablemente, ejecutar un plan de obras que nos dieron la autorización para hacerlo. Fueron muchos los recursos, o sea, estamos hablando que en la troncal séptima llevamos 29 mil millones de pesos en solo diseñar, entonces, más la gente que se contrató, más la gente que se invirtió, o sea, son unos recursos, obviamente, del distrito, que lo que uno cumple como ejecutor es eso, precisamente, ejecutar las obras que fueron aprobadas, y hasta el 31 de diciembre nosotros estamos administrando la ciudad, y, indudablemente, si un juez lo deja hacer, si un juez considera que no hay por qué, digamos, detenerla, pues eso es lo que tenemos que hacer. Y seguir adelante. Seguir adelante, porque esto no es de un día para otro, eso es, hay que dar un ejemplo, construir sobre lo construido, fue una obra planeada, esta obra de la troncal de la séptima, si tú ves el cómpus del año 1999, estaba como prioritaria, estaba primera la troncal séptima, luego venía 68, luego la Cali, luego la Boyacá, es algo que se tenía que hacer, es algo que, yo me pregunto, yo me pregunto, cuando empecen a hacer ya la obra de la primera línea del metro, y que va por la Caracas, ¿cómo hacen con la troncal Caracas? Si hoy en día 49 mil pasajeros la utilizan, ¿cómo se hace? Y pensar también, la recorrí muchas veces, como recorrí transmicable, hay mamás, hay estudiantes que se levantan a las 4, 3 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana a trabajar, vigilantes, empleadas, trabajadores, estudiantes, o sea, eso no es un capricho, es algo que necesitamos, necesitamos unir el norte con el sur, eso no es algo que se hayan inventado, se va a paralizar, la troncal, la séptima, en cuestión de meses, años, se va a paralizar, hoy en día es imposible, en hora, digamos pico, poder movilizarse por la séptima, entonces yo digo, si ya fue planeada, si ya fue aprobada por el Consejo de Bogotá, en el Plan de Desarrollo de Bogotá Mejor para Todos, pues uno como ejecutor, eso es lo que uno tiene que hacer, estoy convencido de que se necesita, estoy convencido que es una posibilidad para unirnos, el norte con el sur, ¿qué otra cosa podemos hacer los ejecutores? Una obra que la empezamos a diseñar desde el día que llegamos a actualizar los diseños, todos los últimos cinco alcaldes han querido darle solución a la séptima, pero han quedado en estudio, no podemos seguir invirtiendo dinero en estudio si no planeamos a corto, mediano y largo plazo, eso es otro ejemplo que tenemos que darle al país, no todo se puede hacer en cuatro años, es imposible uno abrir una licitación para diseñar y adjudicar en cuatro años ya la obra, no se puede, el ciclo de proyectos no lo permite, entonces yo creo que es un trabajo enorme lo que se ha hecho, es un trabajo que se está dejando con mucho esfuerzo, con mucho cariño para la ciudad, estamos convencidos y seguro que tarde que temprano buscarán una solución, nosotros conformamos un equipo para la troncal de la séptima, un equipo de gente valiosísima, que yo he llamado Comité de Sabios, ahí están representadas todas las universidades, desde el norte hasta el sur, están representados por sus decanos de la facultad de ingeniería, arquitectos, gente, apoyemos a la séptima también, universidades, gremios, la CSI, la Cámara Colombiana de Infraestructura, donde hacen parte de, si no es esto, ¿qué otra cosa podríamos darle soluciones? Es muy importante ese comité porque han salido varias propuestas interesantes para fortalecer, digamos, lo que puede ser ese corredor. Doctora Ayana Mandilla, escuchándola, usted nos dice que ha recorrido, no una, sino muchísimas veces, por ejemplo, la séptima, no como la recorremos nosotros, sino con unos ojos distintos, de una persona que está interviniendo la zona para mejorarla, y seguramente eso ha hecho en muchas otras zonas de Bogotá, ¿qué le falta a Bogotá? ¿Qué le diría a esta nueva administración, diciendo, con su visión, con ese conocimiento que tiene de haber recorrido la ciudad, con las botas puestas, con el casco, viendo lo que está pasando en nuestras vías, ¿cuáles son las obras que la ciudad requerirá en los próximos años? Yo creo que nosotros hicimos un esfuerzo de planeación grandísimo, dejamos todos los diseños conectar a Bogotá con la región, conectar norte, sur, oriente, occidente, obvio, no hay recursos para todo, no hay recursos, hay que buscar los recursos, y eso, digamos, es desgastante, porque o se tiene que un desdar, cupo de endeudamiento, o se tiene que acudir a la valorización, o la sobretasa de la gasolina, ya están diseñadas muchas obras, es, ¿qué otras obras quisieran la nueva administración, o cómo conseguir esos recursos para terminarlos? O las futuras administraciones, las futuras, porque no solamente la alcaldesa va a entregar más o menos 34, 40 obras que nosotros estamos dejando en ejecución, pero va a encontrar 48 diseños, diseños de Bogotá, ¿cómo conectar? ¿por ejemplo? La de la calera, la de la calera, Subacota, Canal Salitre, nosotros diseñamos la ciudad completa, así que, si ya están los diseños, no hemos invertido recursos, llevamos cuatro años haciendo esos diseños, muy fácil, conseguir los recursos, no es tan fácil, pero se pueden conseguir los recursos, y arrancar en su administración, esos procesos, para que ella, o las futuras administraciones, pues obviamente, las terminen, lo que pasa en otras ciudades, no importa quien llegue, no importa, si ya hay un avance en infraestructuras, si la comunidad, yo creo que nosotros hicimos una socialización importante, porque si la comunidad sabe, que se invirtieron unos recursos en diseños, 208 mil millones de pesos en diseñar su localidad, pues la gente también va a decir, mire, aquí hay unos estudios hechos, hay una inversión, hagamos, hagamos, unámonos y hagamos, hagamos con la nación, convenios de cofinanciación, con la gobernación, con el gobierno nacional, con el distrito, todos ponemos y arranquemos a hacer esos procesos tan significativos, y es eso, construir sobre lo construido, construir sobre lo construido, en obras, sí que es importante, sin duda fue una experiencia muy retadora, esta que usted ha tenido durante los últimos cuatro años, ahora descansar, recuperar la familia, estar más tiempo con los hijos, usted es mamá, va a colocar debajo de la cama, o guardar mejor las botas y el casco, vamos a ver más en tacones, ¿qué va a hacer Tiana Esmantilla? Después de toda esta experiencia adquirida, diseñando Bogotá, que se dice pronto. Bueno, lo primero que voy a hacer es dormir, sí, sí, quiero dormir. Gracias por la franqueza. Sí, sí, quiero dormir, quiero volver a encontrarme con mis hijos, sí, ellos son sin duda, digamos, el motor, Juan Antonio tenía 15 años, hoy tiene, cuando yo ya le dudo, hoy tiene 19, María Loreto tenía 13 años, hoy tiene 16, y lo primero que quiero es darle las gracias a estos chicos, que de verdad me permitieron trabajar sin sentimiento de culpa, entendieron mi labor, entendieron que hay mamás que necesitan llegar más rápido a su casa, que no se pueden demorar dos horas, que hay hijos que necesitan estar compartiendo una cena, un desayuno, y todo eso es lo que ellos vieron esa parte social, porque vuelvo a decir, la infraestructura es importante, las vías, pero lo más importante es esa satisfacción que a usted le da, que una mamá no se tenga que levantar a las 4 de la mañana, sino que se puede levantar a las 5 de la mañana, o a las 6, o pueda llegar a las 7, entonces, estos muchachos entendieron, estos hijos míos, Juan Antonio y María Loreto, entendieron esa labor tan importante, y ellos aportaron, estudiando, saliendo ellos también en su compromiso adelante, y me dejaron disfrutar al máximo esta ciudad, sin sentimiento de culpa, y alegres, obviamente ellos con su celular, mamá hay un hueco, mamá hay otro hueco, que estrés, pero ellos fueron indudablemente el motor y mi energía, para poder terminar ya estos 4 años, con esa satisfacción del deber cumplido. Una energía que no se le puede acabar, doctora Yané Matías, directora de LUD, hasta el 31 de diciembre, porque lo que viene, como comentábamos antes, es la entrega de muchas obras, una maratón de entrega de obras, para irse, ahí sí, con la satisfacción del deber cumplido, muchísimas gracias, por todo lo que hizo por Bogotá, durante estos 4 años. Muchísimas gracias Erika, y muchas gracias a todo el IDU, a todos esos ingenieros, y arquitectos, y abogados, que día a día, trabajaron, por dejarle una mejor ciudad, a Bogotá, por esas familias también, que les permitieron, trabajar hasta tarde, la noche, muchas gracias, a todo ese equipo, y el IDU, que me acompañó, durante estos 4 años. Ahí está, la nueva Bogotá, transformada, con obras en curso, con obras, que se podrán realizar a futuro, gracias a esos diseños, que quedan, por supuesto, construir sobre lo construido, yo estoy segura, que Claudia López, muy atenta, está recibiendo toda esta información, porque lo que queremos, es una ciudad, con obras, con infraestructura, con desarrollo, más allá de las administraciones, señalosa, se va, llega Claudia, pero los que quedamos, siempre aquí, en nuestra ciudad, en Bogotá, somos nosotros, muchas gracias, doctora Yanet Mantilla, y muchas gracias, a todos ustedes, también por haber estado, en este Opina Bogotá, el espacio para, la opinión, para el análisis, y las entrevistas, en Canal Capital, buenas noches. ¡Gracias!